El sonido de la calle. Sí, por ejemplo, a mí personalmente los festivales así que ha habido como online, o sea, que andas como tu set, andas tu set, como que yo nunca conecté con eso. Yo la neta no me puse a ver ninguno, como que siento que... Es lo que yo digo, ¿no? Son esos que mandas y que... Ajá. ¿Para qué ahí, Luis? Ahí tocando en la cochera o... Sí, sí. O ahí en un cuarto, pero con guitarras y, por ejemplo, a nosotros nunca nos llamó la atención presentarnos así, porque luego nos dicen, ah, pues manden uno en acústico, no le hace con el celular. Sí, sí, sí. Y dices, güey, pero si así me va a conocer alguien con ese video, pues no, güey, prefiero mejor no hacerlo. Sí, sí, sí. Mejor no. Sí, hubo como muchos intentos desesperados, ¿no? Sí. Sí, claro, o sea, obviamente, pues el chiste es activar la escena y todo, pero de repente es como que... No, esto no... Sí, no, mejor esperemos para hacerlo bien, ¿no? Ajá. No hacer algo chafa. Grábate con tu cel y que no sé qué y mándamelo. Sí. No, espérate. Sí, 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 no. Sí, 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 sí nos tocó así. Digo, me imagino que a ti también así como que, ¿no? O sea, como que... Como que por llenar el hueco, ¿no? Tú grábale, mándamelo. Que eso también, güey, ¿no? Como que... Pues ya estamos también un poco más obligados a generar más contenido, mantenernos activos de otras maneras, ¿no? Sí, a cuidar cierta calidad. No, no, no. ¡Gracias!